Va a haber café gratis en Starbucks. Starbucks dará café gratis a los socorristas de primera línea durante el mes de diciembre. El gigante del café dice que las personas que se identifiquen como socorristas de primera línea o empleados de primera línea recibirán un café caliente o un helado gratis en los lugares participantes. Starbucks dice que desde el comienzo de la pandemia ha proporcionado más de 2 millones de tazas de café gratis a los socorristas o a los que trabajan en la primera línea. La compañía dice que los trabajadores de primera línea son elegibles para la oferta del café gratis. Incluye, ojo, médicos, enfermeras, trabajadores de salud pública, farmacéuticos, despachadores de carga, bomberos, paramédicos, oficiales de policía, dentistas, higienistas dentales, trabajadores de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, personal del hospital como conserje, limpieza, seguridad y militares en servicio activo. Muy buena idea, muy buena idea por parte de Starbucks de dar este tipo de ayuda. Yo insisto, no lo había dicho hace poco, no lo repetía, pero para mí los trabajadores esenciales del campo, sobre todo en California, que tenemos tantos trabajadores, un 90%, sino el 100% hispanos, latinos, deberían recibir sus documentos, aquellos que sean indocumentados. Esa es la propuesta de Mauricio Cárdenas, que le dieran sus papeles, porque gracias a ellos tenemos comida en nuestras mesas y son los que han estado muy expuestos a contagiarse. Y no solo eso, expuestos al sol, al frío, al calor, a todo. Ese trabajo es realmente muy, muy duro, muy difícil y ojalá se acordaran de ellos, porque casi siempre, de nuestros campesinos, en nuestros países, y pasa también aquí en California, se acuerdan muy, muy, pero muy poco.